titulado La Sociedad del Conocimiento y el Horizonte Educativo en América Latina. Participan en este diálogo, me voy a permitir presentarlos, el doctor Víctor del Carmen Avendaño Porras, en el extremo de la mesa, y diré algunas líneas curriculares de él. Él realizó estancia de investigación postdoctoral en Tecnologías Educativas y de la Salud, es doctor en Educación y obtuvo el título de doctorado en Pensamiento Complejo, curso de estudios del programa de doctorado en Derechos Humanos, es maestro en Comunicación y Tecnologías Educativas, especialista en Software Chain Management y licenciado en Sistemas Computacionales. Él realizó también, bueno está repetido, entre sus publicaciones se encuentra Bolling Night, Derechos Humanos y Tecnología Educativa, del año 2015, del año 2012, Implementación de Aplicaciones de Software Libre en Educación, otra publicación del mismo año, 2012, es Realidad Aumentada, una exploración al escenario de la virtualidad educativa. Cuenta también, como otra de sus publicaciones destacadas, la educación a distancia, nuevas formas de producir, impartir y preservar el conocimiento. Estas son algunas de las producciones del doctor Víctor Avendaño Porras. Muchas gracias por estar aquí, doctor Avendaño. También nos acompaña, en este otro extremo de la mesa, el doctor Juan José de la Mora, entre sus datos curriculares, destaca que es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con una maestría en Educación y Tecnología en la Universidad Abierta de Cataluña, con una tesis titulada Proceso de Implementación de Tecnología como Apoyo a la Educación en Telesecundarias del Estado de San Luis Potosí, una maestría en Comercio Electrónico en el Tecnológico, recibida en 2006, con la tesis E-Earling en México, su impacto en la reducción de la brecha digital y sus expectativas de crecimiento. El proyecto actual que desarrolla, él es director general adjunto en la Subsecretaría de Educación Básica, fue responsable del programa de habilidades digitales para todos. Apoyo también a las entidades federativas en el desarrollo de estrategias integrales para el uso de TIC en la educación básica, elaboración de alineamientos generales para la implementación del programa HDT en los estados. También participó en el diseño de los estándares de habilidades digitales en el Acuerdo 592 de la Secretaría de Educación Pública de México. Muchas gracias también, doctor de la Mora. Nos acompaña al centro de la mesa el doctor José Humberto Trejo Catalán, él es rector actual del Cresur, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, es maestro en Políticas Públicas y maestro en Comunicación y Tecnología Educativa. Cuenta con la especialidad en Política Educativa y la licenciatura en Estudios Latinoamericanos. Ha publicado artículos, capítulos de libros y un libro de autor. Asimismo, ha participado como ponente y panelista en diversos foros nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas, así como del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública. Se ha desempeñado también como director de Educación Cívica en el Instituto Electoral del Distrito Federal y director general de Formación Continua y Coordinador de Estrategias en la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Actualmente, como dije, es rector del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, Cresur, para el sur-sureste de Chiapas, y una también de las instituciones convocantes, participantes, colaboradoras de este cuarto encuentro. Sean bienvenidos todos. Y les cedo en este momento la palabra y, bueno, ustedes decían el orden de intervención. Bueno, muchísimas gracias, señor director. Gracias a ustedes por concurrir a este foro. Vamos a hablar aquí de la sociedad del conocimiento y el horizonte educativo en América Latina. Para abrir el panel, yo les rogaría su paciencia, voy a leer unas notas que preparé con la idea de darle mayor congruencia a esta apertura del tema. Cuando hablamos de la sociedad del conocimiento y la economía del conocimiento como paradigmas del progreso en el siglo XXI, hacemos más que ponderar el ingenio y la creatividad como los valores más apreciados en el presente. Asumimos como propia una epistemología de la complejidad que rompe con una larga tradición. La epistemología de lo simple, de las certezas y cuya tradición más firme, al menos para el tema que nos ocupa, que es el horizonte educativo, tuvo como notable punto de despegue al positivismo, sea como escuela filosófica o como tradición dominante en las instituciones educativas fundantes de América Latina. Ese positivismo simple y contundente rescató del caos, a fuerza de rigores y certezas, las guerras internas y el desastre financiero a los estados latinoamericanos, apenas emergentes en la segunda mitad del siglo XIX y el arranque del siglo XX. La ciencia es dura o no lo es, es incontrastable y sólo falseable por una evidencia mayor, más contundente a la experiencia de los sentidos y a la realidad. Sobre esa epistemología se fundaron los sistemas educativos contemporáneos en América Latina, colmados de incertidumbres sobre el propósito político, la visión ideológica y el modo de organizar la educación, entre otras muchas cuestiones, pero también con la plena certeza de que el conocimiento era un tema resuelto. Así obteníamos información cerrada, útil para replicar y eventualmente para aplicar y resolver problemas, problemas convencidos de que cada pregunta tenía una respuesta y que siempre sería la misma. Esta convicción era evidente, al menos en el espacio escolar preuniversitario. Dicho esto, la complejidad de la educación pública se desarrolló principalmente en esos ámbitos institucionales, yo diría que periféricos, respecto del problema central de la educación, que en este caso ubico como el epistemológico. Donde los actores se enfrentaron y lo hacen aún por sus intereses y por sus creencias, por el control de las decisiones y el manejo de los cuantiosos recursos económicos y políticos que convergen en el sistema educativo, es decir, la disputa era por lo periférico y no por lo fundamental, que era el tema epistemológico. Esto es un dato duro, persistente, inherente a la historicidad de nuestros sistemas educativos. Frente a esta lucha, la disputa por los enfoques pedagógicos y didácticos, por las metodologías y los materiales educativos, resultaban francamente marginales y eran resueltas generalmente por la imitación de lo que hacían países con mayor desarrollo educativo y naturalmente con mayor desarrollo económico y social. Sin embargo, de unos años a la fecha, este panorama ha cambiado radicalmente. Ahora parece importar sobremanera la cuestión del conocimiento. No es casual si consideramos y repetimos hoy que el conocimiento es más efectivo que los recursos naturales, el petróleo, el oro, los diamantes, para producir riqueza y distribuirla con equidad entre las personas. Como quien descubre las tablas de la ley, y como lo hemos dicho antes, los latinoamericanos nos lanzamos a intentar cambiarlo todo de una vez, a enderezar lo que estaba de cabeza, diría el viejo Marx, para generar una educación pública alineada y funcional a la economía del conocimiento. Como en ocasiones, unos más que otros, decidimos dar este giro antes rápido que bien. Hacerlo rápido equivale a seguir en lo que sea factible a quienes van adelante, replicar las buenas prácticas y asumir uno y otro y el siguiente discurso sobre lo que debemos entender por calidad educativa, la eficiencia y eficacia, la generación de competencias para la vida o el máximo logro de aprendizaje, a través de formas disímbolas y novedosas, nuevos modelos de gestión basados en la competencia, como en Chile, o en la colaboración como en Argentina, o en nuevas regulaciones como en México. Y, desde luego, una nueva y potente redistribución de responsabilidades, fundamentalmente hacia los padres y de culpas, fundamentalmente hacia los docentes y sus organizaciones gremiales. Este proceso implica tensiones y luchas más o menos visibles en los principales países de la región, cuya respuesta se articula en reformas institucionales con distintos énfasis y calados, pero reformas al fin, no continuidad y no ruptura en el curso de las tradiciones institucionales que articulan nuestros sistemas educativos. Este es un problema porque lo que caracteriza el presente es el tránsito del conocimiento como algo simple y seguro, al conocimiento como algo complejo e incierto. Y como advierte Morán, la complejidad es compleja. Frente a esta convicción, los esfuerzos institucionales para reformar nuestros sistemas educativos son francamente marginales, cuando no infructuosos y en ocasiones hasta ridículos. Un factor de presión inusitadamente poderoso e insoslayable es el peso que se da a las pruebas estandarizadas internacionales, concretamente al examen PISA, evaluación internacional de estudiantes por sus siglas en inglés, cuyos resultados son ampliamente difundidos cada tres años y parecen obligar a las autoridades educativas de nuestros países a tomar decisiones emergentes, como si el desarrollo de la educación se pudiese gobernar en el corto plazo. En realidad, frecuentemente, es lo que se evalúa, lo que mueve a los decisores y no visiones educativas situadas y de largo plazo. Admitamos por un momento que puede resultar difícil, lento y hasta penoso revisar los fundamentos filosóficos y epistemológicos de una nueva educación, situada en y para insertar a los niños y jóvenes latinoamericanos en la sociedad y la economía del conocimiento, como también en el paradigma de los derechos humanos y los valores de la democracia. Demos por hecho que sería complejo realizar un esfuerzo de esta magnitud en medio de las presiones presupuestales de gobiernos acostumbrados a escatimar en todo lo posible el gasto público educativo, contra las presiones ideológicas provenientes del magisterio, el clero y los padres de familia que tradicionalmente luchan por imponer sus respectivas miradas, por no decir prejuicios, a los fines y contenidos de la educación, sobre los grupos de interés asociados a las burocracias gubernamentales y académicas, incluso sobre los intereses económicos. En fin, aun si todo eso y más gravitara, como hoy sucede, sobre la decisión de revisar los fundamentos, perdón, estoy agripado, los fundamentos de nuestro sistema educativo, no dejarían de ocurrir, uno, los procesos de cambio, dos, la toma emergente de decisiones, tres, la respuesta en algún sentido de las condiciones y necesidades de un presente que hace del conocimiento y por consecuencia de la educación, a la vez un bien cada vez más indispensable, pero también cada vez menos valorado. De hecho, hoy es mucho más importante innovar que conocer. Saber desaprender es una competencia indispensable para ser creativos y exitosos en la sociedad y la economía del conocimiento. Fieles a su tradición colonial y positivista, los sistemas educativos de los países más grandes de América Latina optaron por objetivar el problema y buscar donde la hubiera una solución. Así, el problema para muchos tomadores de decisión claramente no es ontológico ni epistemológico, sino tecnológico. Las tecnologías de la comunicación y la información, las famosísimas TICs, resultaron ser para muchos el alfa y el omega de la educación. Ciertamente las TICs proponen formas distintas de conocer y de interrelacionarse, lo que eventualmente puede y logra impulsar procesos cognitivos diferentes, no lineales y disruptivos, que detonan la creatividad y el pensamiento crítico de algunos estudiantes. Pero desarrollar estos procesos sin una propuesta previa y articulada, que prepare a los docentes para educar desde y para la sociedad del conocimiento, el paradigma de los derechos humanos y el pensamiento crítico, genera ineficiencias y contradicciones en el proceso educativo con graves consecuencias para todos los actores. Para la sociedad, porque sus rendimientos en términos de preparar cuadros y condiciones capaces de aprovechar las oportunidades que brinda la sociedad del conocimiento, son marginales. Para los docentes y directivos escolares que viven la desmotivación de sus estudiantes y su desafío a las formas tradicionales de entender, gestionar y evaluar los procesos educativos. Para las familias que buscan reproducir e imponer a sus hijos visiones de la educación poco favorables para su incorporación a los nuevos mercados de trabajo. Para los estudiantes que logran percibir las limitaciones de sus padres y docentes sin tener la autoridad y o los argumentos para sumarlos a la búsqueda de nuevas preguntas y nuevas respuestas. Sería un ejercicio que vendría bien a todos para repensar una nueva educación situada y pertinente desde la circunstancia y los desafíos de América Latina, desde una epistemología hoy parece distante de la que fundamenta la mayor parte de nuestros sistemas educativos, abierta y propicia a la sociedad del conocimiento, el pensamiento crítico y los derechos humanos. Una epistemología que puede fundarse también en el paradigma de las sociedades de aprendizaje, donde más allá de las profundidades filosóficas, la propuesta es que se puede aprender haciendo, mejorar lo que se hace y potenciar el aprendizaje. Esto aplica a la producción de bienes, al desarrollo de innovaciones y a la formación de mejores ciudadanos. Al parecer, esta puede ser una de nuestras mejores apuestas. Entonces, hasta aquí dejo esta reflexión de arranque para que mis compañeros de la mesa continúen sobre el tema. Gracias. Gracias. Buenas tardes. A mí me gustaría comenzar la reflexión con una pregunta que seguramente ustedes desde sus países, y sea la disciplina que hayan estudiado, seguramente se han hecho la pregunta de por qué la educación en América Latina no mejora. Ya sea Ecuador, sea Bolivia, sea Argentina, pareciera que todos estamos cortados con la misma tijera, porque todo el continente pareciera ser, salvo algunas excepciones, en algunas regiones, sufrimos de los mismos problemas. Es decir, tenemos un descrédito casi generalizado hacia la profesión docente, y no es algo exclusivo de México, que en este momento se está dando debido a la reforma educativa. Es algo que también ya se dio en algún momento en Colombia. Es algo que ya se dio o se está dando en Ecuador. Y hay un descrédito, no sé si ustedes recuerdan, pero en las películas antiguas podíamos ver cómo el profesor era el faro. Llegaba a un pueblo y era el sujeto al que todo mundo consultaba, ya sea para una cuestión de leyes o una cuestión de medicina. El pueblo le tenía confianza al profesor. Y de alguna manera, los estados, nuestros estados, por medio de dos aparatos ideológicos muy poderosos que se han instaurado desde hace décadas, como es la televisión y es el currículum, han logrado un descrédito total hacia el profesor. Por otra parte, otro de los grandes problemas que nos aqueja en América Latina, y que creo yo no permiten que la educación mejore en nuestra región, es el mismo currículum. Estamos con un currículum pensado para las escuelas de hace 200 años, que no avanza, que pareciera que no avanza. Hay estudios muy importantes que se han hecho y muy interesantes, donde se demuestra cómo justamente el estado le mete los pies a las innovaciones curriculares. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace unos pocos años se hizo un estudio súper interesante porque se dieron cuenta que en alguna región, en un estado de Estados Unidos, la mayoría de los reprobados, de los niños de primaria y de secundaria, estaban reprobando en la materia de geografía. Entonces dijeron, bueno, que es algo muy raro. No están reprobando mucho en matemáticas, no están reprobando mucho en física, están reprobando en geografía, algo está sucediendo acá. Entonces le encargaron a un grupo de investigadores que diseñaron estrategia para revertir ese asunto y diseñaron un software súper interesante. Ellos dijeron, bueno, vamos a hacer algo que tenga que ver con tecnología y les vamos a enseñar geografía a estos estudiantes sin que se den cuenta. Entonces hicieron todo un diseño curricular donde implementaron tecnología. Durante la materia de geografía, llevaban a los estudiantes a una sala de cómputo y les decían, tienen que elegir un deporte, el que más les guste a ustedes, para que le den seguimiento durante todo este semestre a ese deporte. Entonces, bueno, la mayoría elegía básquetbol o fútbol americano o béisbol, que es lo más usual en Estados Unidos. Entonces al estudiante le decían, ¿cuál es tu equipo? Bueno, pues mi equipo, no sé, si era básquetbol, decían, es este equipo de Nueva York, o es este equipo de Dallas, o es este equipo de Colorado, de lo que fuese. Entonces, con un sistema informático les comenzaban a decir, pues sigue a tu equipo. ¿Dónde juega esta semana tu equipo? Mi equipo es de Dallas y le toca jugar en Nueva York. Perfecto. ¿Cuál es la distancia de Dallas a Nueva York? Y los niños tenían que comenzar a hacer cálculos. La distancia es esta. Y bueno, y la gente de Nueva York, ¿cuánta gente vive en Nueva York? Es decir, debes conocer a tu oponente. Entonces comenzaban a interesarse. Bueno, la gente de Nueva York hace esto, son tantos millones de habitantes. ¿Y cómo le harías para llegar, por ejemplo, al estadio? Bueno, tendría que tomar esta ruta, etc. Y la gente en Dallas, ¿qué es lo que tendría que hacer si viaja? Y bueno, para la siguiente semana, ¿contra quién juegan? Contra Colorado. Perfecto. Ahora tienes que ir a Colorado, tienes que conocer un poco de la cultura de Colorado, tienes que saber cuánta gente vive en Colorado. Resultado, para no hacer el cuento largo. Los niños estaban aprendiendo geografía sin saberlo. Jamás les dijeron que les estaban enseñando, que el objetivo final era que aprendieran geografía. Ellos, según los niños, estaban aprendiendo de deportes. Les estaban dando un contenido contextualizado a lo que ellos les interesaba. Pero finalmente estaban aprendiendo de geografía. ¿Qué es lo que hizo el Estado? Se dio cuenta de que no podía tener control sobre ese currículum y decidió cancelar el programa. Dijeron, no, no podemos tener control sobre esto, porque cada quien entonces va a aprender lo que quiera. Es decir, este alumno va a estar aprendiendo cosas sobre Nueva York, mientras este otro va a estar aprendiendo cosas de Dallas. Y no vamos a tener un control efectivo sobre todos los estudiantes. Y lo cancelaron. Pero esta es una muestra de que si se diseñaran bien currículums personalizados para los estudiantes, podríamos tener casos exitosos de conocimientos situados, de conocimientos específicos que quieran aprender cada uno. Yo recuerdo cuando era estudiante de secundaria, era increíblemente tímido. Me daba una pena terrible acercarme a una muchacha o a una niña. Y me hicieron tragarme los ríos de China. Hasta ahora todavía no he ido a China. Me obligaron a aprenderme los ríos de China y los reyes godos y los reyes persas y todo eso. Realmente hasta ahora no he encontrado un uso para eso más que cultura general. Pero a mí me habría encantado, por ejemplo, que me enseñaran teatro. Si me hubiesen enseñado teatro, eso me habría facilitado la vida porque tal vez habría aprendido otras competencias, me habría abierto y tal vez me habría podido acercar más a personas que me interesaban. Uno de los grandes errores de nuestro modelo educativo a nivel latinoamericano es justamente ese. No permitir un currículum más flexible que esté ad hoc a los intereses de los estudiantes. Pero hay muchos otros problemas que no permiten que haya una mejora en la educación en América Latina. Por ejemplo, las cuestiones del presupuesto. México es uno de los países en América Latina que más invierte en presupuesto. El problema es que todo ese presupuesto se va quedando en manos que no debería quedarse. Sin embargo, es escaso si lo comparamos con países del norte de Europa. En América Latina la media de inversión del presupuesto es del 4.5% del PIB. Más o menos se le invierte un promedio de 800 dólares al año a un estudiante. En casi todos los países de América Latina. Pero resulta que un país europeo o en Estados Unidos, a un estudiante se le invierte al año un promedio de 4 mil dólares. Estamos hablando de casi 10 veces más. O estos países le invierten el 20% del PIB. Entonces, si nos comparamos con los países europeos, por supuesto que es una distancia todavía larguísima en cuanto al presupuesto. Pero el problema no es tanto de presupuesto, sino de los otros factores que ya he mencionado. Hay un descrédito, hay un currículum caduco. Seguimos copiando modelos que se ha comprobado que no funcionan. Este modelo de competencias que adoptamos, en el caso de México, que adoptamos de los chilenos, pareciera que más que lograr el objetivo que se pretendía para ser competentes a los estudiantes, generó un discurso adverso, que es justamente el de competencias. La competencia lo que origina son, de alguna manera, guerras, porque es una competencia por quién es el mejor. Y el resultado es lo que vemos hoy en día. Si vamos a Chile, nos vamos a encontrar cada día con jóvenes brillantes, que tienen dos o tres doctorados, hablan dos o tres idiomas, son súper competentes, pero no tienen trabajo. Lo mismo sucede con España. Ecuador, hace cinco años, yo recuerdo que lanzó un programa muy agresivo de educación y lanzó una universidad pedagógica muy grande, donde estaba contratando, hicieron algún trato por ahí, Correa hizo un trato con el Estado español, porque la convocatoria no fue para los ecuatorianos, para que llegaran profesores de Ecuador a ser docentes de esa universidad, sino que querían españoles. Entonces, contrataron, si mal no recuerdo, a cinco mil profesores españoles, les ofrecían de todo, en ese tiempo, hace cinco o seis años, les ofrecían cinco mil dólares, más casa, más, creo que había un dispendio de alimentos también, para que se fuesen a Ecuador a dar clases y se quedaran en Ecuador. Pero, realmente, este modelo de competencias, pareciera que es un modelo que está comenzando a caducar, que no ha funcionado. Hace rato conversábamos aquí con mis compañeros, y yo me he planteado siempre la pregunta, cuando hablamos de derecho a la educación, ¿realmente debería haber un derecho a la educación o un derecho al conocimiento? Hoy las puertas se van abriendo cada día más, y es más fácil estudiar cualquier tipo de programa, sea licenciatura, maestría y doctorado, y lo mismo sucede en México que en los países de América Latina. Es mucho más fácil porque nos ha dado una manía por abrir escuelas privadas de corto recorrido. Hoy pueden ustedes ver aquí en México anuncios donde le resuelven la vida a un estudiante, y le dicen, en cuatro años vas a ingresar a la licenciatura, y en cuatro años vas a tener tu doctorado. Es decir, licenciatura, maestría y doctorado en cuatro años. Cuando hace muy poquito tiempo, cuatro años no alcanzaba ni para la licenciatura. Una licenciatura respetable era de cinco años, cinco años y medio, seis años. Entonces, en Chiapas, por ejemplo, ahora ustedes que están en Chiapas, hace una semana se escuchaba a un funcionario del gobierno, de la Secretaría de Educación de Chiapas, decir que en Chiapas hay 700 instituciones de educación superior. Es una locura, 700 instituciones de educación superior, entre centros de investigación, universidades privadas y públicas, públicas, son 700. Públicas seguramente son muy poquitas. La gran mayoría son privadas. Y es cierto, ustedes vayan a un pueblo muy pequeño, Teopisca, por ejemplo, que está muy cerca de aquí, Teopisca tendrá, si acaso, 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, y tiene como tres universidades. ¿Cuál es el problema? Que estas universidades no están generando conocimiento, simplemente es una manía por los papeles, por obtener papeles y nada más. Y esto mismo está sucediendo en otros países de América Latina. No se está generando realmente conocimiento. ¿Y cuál es el resultado final de todo esto? Que tenemos una sociedad que ahora es muy ilustrada, tenemos cada día más licenciados, que es lo que hace el Estado al dar títulos de licenciatura, sea en ingeniería o sea en cualquier rama del conocimiento, en medicina, en lo que sea, pues eso, está dando licencia al sujeto para que desempeñe su profesión. Quiere decir que es competente. Pero estamos ante una generación que tiene esas licencias, supuestamente tendría las competencias necesarias para desempeñarse en el ámbito profesional, pero en la práctica resulta que no. ¿Qué está provocando esto? Una generación de profesionistas que, desde mi punto de vista, se está generando una generación ilustrada, pero deprimida. Porque muchos de estos profesionistas que tienen dos o tres carreras, que hablan dos o tres idiomas, no encuentran dónde posicionarse en el mercado laboral. Y eso creo yo que a mediano plazo incluso se va a exponenciar. Va a ser todavía mucho más complicado de resolver. Entonces, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿esto del derecho a la educación debería ser para todos? ¿Por qué? ¿Por qué debería ser para todos? ¿Dónde quedan los oficios? Hoy en día, aquí en México lo vivimos, un carpintero tal vez o un balconero puede tener más ingresos que un abogado o que un ingeniero. Porque la mano de obra se está revalorizando de alguna manera. Porque hay muy poquitos. Ya tuvimos acceso al conocimiento. Entonces tendremos que reinventar todos estos problemas que nos hemos creado nosotros mismos por presiones de la OCDE, por presiones del Banco Mundial, por presiones del Fondo Monetario Internacional. Comenzamos a querer tener índices más altos de gente egresada de las universidades. Pero ¿de qué nos está sirviendo si no estamos generando conocimientos? México es uno de los países que menos patentes genera. El conocimiento, al final de cuentas, se traduce en patentes. América Latina, en general, genera muy poquitas patentes. Genera muy poquito conocimiento. México genera a nivel global el 1% del conocimiento de todo el mundo. Brasil apenas el 1.7%. Y así podríamos irnos con cada país que, todos reunidos, no lograríamos generar todo el conocimiento que genera un solo país de Europa. O Estados Unidos, que genera más del 30% del conocimiento. Entonces, hay algunos casos interesantes, naturalmente, que han ido surgiendo. Por ejemplo, el caso ecuatoriano, el caso boliviano, me parece interesante. Han involucrado temas de interculturalidad, de derechos humanos, que ya están muy… se están arraigando cada día más. Y en México también, el modelo educativo del 2017, que se publicó apenas el año pasado y que entró en vigencia este año 2018, ya nos habla de un nuevo ser humano. Dentro de 18 años, tendremos a sujetos que sepan defender sus derechos humanos y los derechos humanos de otros, que sepan utilizar la tecnología educativa, que sepan respetar el medio ambiente y que logren controlar sus emociones. El problema es que todo eso está en el papel. No estamos haciendo más que plasmar cosas en el papel. Y ahí se quedan. ¿Dónde están las políticas públicas que realmente van a lograr que todo esto sea una realidad? Entonces, estamos ante un panorama muy complejo en el que pareciera que nos estamos enfrentando a una sociedad del conocimiento. Hay autores como Castel, que no habla de sociedad del conocimiento, sino sociedad en red. Que pareciera muy difícil todavía de alcanzar. De hecho, el exrector Narro de la UNAM dio el banderazo para la entrada de la sociedad de la información en México en el 2011. En abril del 2011. Hasta hoy en día no recuerdo que hayan dicho, ya terminamos con la sociedad de la información, pasemos ahora a la sociedad del conocimiento. Y hay países que ya no hablan de la sociedad del conocimiento, están hablando de la economía del conocimiento. Porque el conocimiento tiene un plus increíble. Cada día es más recurrente escuchar en las noticias de jóvenes de 18 años, 17 años, que crean una aplicación y se vuelven millonarios. ¿Dónde está la materia prima que ellos están dándole a la sociedad o están generando? No hay materia, simplemente son ideas, y por eso se crean nuevos millonarios. Entonces, es muy complejo todo esto, sobre todo por los tiempos de globalización que estamos viviendo. Pero dejaría hasta ahora mi primera intervención con esto. ¿Cuántos de aquí están haciendo algún tipo de investigación sobre educación? Tenemos algunos. No sé si estamos familiarizados con el concepto de tecnologías disruptivas. ¿Alguien ha escuchado lo que es una tecnología disruptiva? De Christensen. Cuando estamos hablando de tecnologías disruptivas, no hablamos necesariamente de computadoras, redes. Estamos hablando de algo que está haciendo que de manera más eficiente y más fácil, con un acceso mucho más barato, mucho más sencillo, pueda realizar las mismas cosas. Y un buen ejemplo de esto es el auto. Cuando se inventa el automóvil, el automóvil era muy caro, era difícil de tener, entonces la gente seguía utilizando caballos. Cuando llega Ford y saca el auto a un precio mucho más accesible, en donde ya era más barato comprar un automóvil que mantener a los caballos y tener una carreta, surge una necesidad para empezar a transformar las ciudades. Y surgen las carreteras, surgen los caminos, empezamos a tener los semáforos, las ciudades crecen y empieza a tenerse suficiente mano de obra para que la industria empiece a florecer. Entonces, es un invento que de alguna manera tuvo un impacto y que no solamente permitió el que yo me transportara de un punto A a un punto B, sino que tuvo un impacto económico, tuvo un impacto en la infraestructura en las ciudades. Cuando hablamos de este ejemplo, y ahora lo aplicamos a las tecnologías de la información, es muy interesante ver cómo las tecnologías han ido permeando en los distintos sectores y empiezan a meterse a un nivel cada vez más profundo en todas las tareas y en todas las actividades del ser humano. ¿Cuántos de aquí ubican la teoría de sistemas sociales de Luhmann? Ahí levantaste la mano muy bien. Espero que después me ayudes a entenderla completamente porque de repente me pierdo todavía. Luhmann plantea un elemento que quiero traer a colación porque estamos teniendo tecnologías que están impactando a la manera que estamos haciendo, pero seguimos teniendo el mismo esquema, el mismo sistema educativo. Luhmann lo que dice es que lo que genera a un sistema social es la comunicación y no la persona. Cuando nos vamos a la sociedad normalmente entendemos que la unidad de la sociedad es la persona. Lo que Luhmann plantea es si tú tomas a una persona y te la llevas a otro lado, en donde las reglas sean diferentes, en donde las leyes sean distintas, en donde la economía sea distinta, la persona se adecua a eso y se convierte en un elemento más en donde simplemente la comunicación sigue fluyendo. Y esas reglas, en donde tú tienes tres sistemas básicos, tienes el sistema legal, el sistema jurídico, tienes el sistema económico y por otro lado tienes el sistema político, son los sistemas básicos que me permiten empezar a generar otro tipo de sistemas. Y empieza a haber una interacción entre los sistemas en donde uno me pone los límites o me ayuda a construir los límites del otro, pero todo esto se hace a través de la comunicación. El sistema educativo es un sistema social, de acuerdo con lo que propone Luhmann, ¿por qué? Porque es la transferencia de una forma de una cultura, la transferencia de conocimientos, la transferencia de una forma de ver la vida, y entonces me voy retroalimentando. El sistema educativo tiene la función fundamental de mantener las estructuras de un país, por ejemplo, y que se vaya replicando. Cuando tú metes las tecnologías de la información y empezamos a tener una red de comunicación, empiezas a romper estos limitantes. ¿Por qué? Porque el concepto de nación se empieza a borrar. Y empiezas a generar reacciones en esto, en donde por un lado hay gente que trata de cerrarte los ojos, de decir, a ver, no, vámonos para atrás, no puedes estarte comunicando y llegas a los extremismos. O por otro lado, empiezas a tener las justificaciones y demás que tratan de mantener sistemas económicos que se están cayendo, como sería el liberalismo que estamos viviendo. Es muy interesante analizar lo que el doctor Trejo estaba comentando en un inicio, porque él arranca desde el punto de, oye, estamos teniendo reformas educativas en todo el mundo y las reformas se están cayendo. ¿Qué es lo que está haciendo que estas reformas no tengan el impacto? ¿De dónde viene el hablar de sistemas educativos latinoamericanos y que sintamos que tenemos algo que ver entre nosotros? Todos nuestros sistemas educativos parten de la necesidad de generar una nación, una nacionalidad. Y eso, a principios del siglo pasado, ya no me gusta hablar del siglo XXI porque el siglo XXI empezó hace 20 años, entonces, el siglo pasado era necesario empezar a construir valores similares, historias similares, entonces no importaba si la historia que yo te estaba enseñando era correcta o era válida, te voy a participar, te voy a mandar información sobre héroes, te voy a mandar sobre valores, sobre formas de ver la vida de tal manera de que tenga una coherencia y logre generar lo que es ese concepto de nación, ese concepto de Latinoamérica. Eso ha sido superado ya hace bastante tiempo, nada más que en el momento en que está siendo superado, estamos con una economía en donde todo lo que se está buscando es eficiencia. ¿Y cómo vamos a enfrentar esa eficiencia? Pues voy a empezar a generarte personas que tengan la capacidad de leer manuales, repetir instrucciones y trabajar para poder atraer economías, industria, inversiones, etcétera. ¿Esto no ha funcionado por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, la tecnología sigue avanzando y todos estos obreros que he venido generando como una respuesta para poder tener empleo, para poder generar una riqueza en nuestros países, pues en el corto plazo se van a quedar sin espacio, porque eso va a ser resuelto con máquinas, con robots, con sistemas de información, que hacen que las labores repetitivas vayan desapareciendo. Y entonces decimos, bueno, entonces ¿qué me queda? ¿Cómo puedo en mi sistema educativo tener algún avance? Ah, pues voy a generar ingenieros. Y empiezo a modificar todo para que haya una formación orientada a las matemáticas, orientada a… No hay, de momento, una estrategia específica propia, sino que empiezo a compararme en una globalización y trato de entrarle a una competencia con los demás para tratar de generar esta riqueza y esta competencia. Esto definitivamente no es sostenible. Estamos llegando a un momento en donde estas tecnologías de la información nos han llevado a tal nivel de comunicación que estos sistemas que plantea Luhmann empiezan a modificarse a sí mismo y el concepto de nacionalidad como tal se pone en juego. Ahí tenemos el caso de Japón, que estábamos comentando con el doctor Avendaño hace un rato, en donde Japón en estos momentos incluso hace a un lado la necesidad de hablar de la nacionalidad japonesa y empieza a pensar en la necesidad de empezar a construir, fíjense cómo lo manejo, a construir ciudadanos globales. Hay un impacto fundamental en estos momentos de la sociedad del conocimiento y de la sociedad de redes, utilizando más bien la definición que hace Castel de los elementos de lo que estamos viviendo hoy en día, que nos invita o nos forza a hacer una verdadera evaluación de lo que nuestros sistemas educativos y lo que estamos haciendo con las escuelas. La escuela como la conocemos hoy en día, en muy poco tiempo va a ser superada. No necesitamos cuatro paredes para estar estudiando, no necesitamos temarios fijos, sino que el temario se va a estar construyendo a medida que yo tenga necesidades. Y esto cada vez es de niveles educativos más bajos. La primaria implica el que los estudiantes tengan habilidades básicas para poder continuar con sus estudios y para poder empezar a sostener un proceso educativo que los debe de estar llevando a toda la vida. Y la necesidad de grados, pues cada vez es menos importante. Yo obtengo un grado porque estoy en un nivel, o porque me estoy especializando en investigación y estoy teniendo un camino claro, porque si lo que yo estoy buscando es algo para sostenerme, para tener ingresos en mi vida, me voy a empezar a ir hacia certificaciones. Certificaciones en donde tengo un curso, tengo un conocimiento y entonces puedo realizar cierto trabajo. Y si ese trabajo desaparece porque se fue a otro país o porque se movió a otra necesidad, se acabó el proyecto, entonces vuelvo a tomar otro curso y ahí tengo todo lo que es el concepto de lifelong learning. Entonces, estamos viviendo un momento trascendental en donde hay una disrupción clara del sistema político. La democracia como tal está a prueba. Hay una nueva democracia que empezamos a ver y que la vimos en la primavera árabe, que nadie se explica cómo, pero finalmente la gente se organizó para derrocar a un gobierno a través de las redes. Hay una crisis en la parte jurídica. Tuvimos en la presentación anterior toda una discusión en donde decían, a ver, dime qué es esto de la plurinacionalidad y hacia dónde va esto. Y queda bastante confuso el concepto. ¿Por qué? Pues porque lo hicieron a la carrera y porque hay una necesidad clara que no ha sido resuelta y que no solamente es el caso de un país, sino que esto lo estamos viendo a nivel internacional. Las democracias están a prueba, la gente empieza a buscar nuevos sistemas políticos. Y los sistemas económicos. O sea, no puedes seguir en un esquema de competencia cuando el mismo mercado y la misma industria te está empezando a limitar la cantidad de trabajos que puedes ofrecer. O sea, es una necesidad el que haya programas sociales. ¿Por qué? Porque simplemente cada vez va a ser más duro y más difícil que toda la población de un país esté trabajando. Y esa es una realidad. Entonces, en ese esquema, así como están cayéndose instituciones y estamos empezando a tener una nueva manera de acomodarnos socialmente, de una nueva estructura social que todavía no tenemos claro cuál va a ser, pero que ya llegamos y que va a ocurrir, el sistema educativo tiene que tener un cambio inminente. Yo creo que la labor que tenemos en estos momentos como investigadores es empezar a visualizar hacia dónde va esto, porque nadie tiene una solución clara y es un hecho que la disrupción ya llegó. Eso ya lo estamos viviendo y no es una cuestión que va a ocurrir en 20 o 30 años, lo estábamos comentando hace un momento, sino que es una cuestión que ya estamos viviendo y que en los próximos 5 a 10 años vamos a ver cambios fundamentales a nivel internacional en los gobiernos, en las propuestas. Por eso tenemos a un Trump y por eso tenemos el caso de Venezuela y por eso empezamos a tener reacciones de liderazgos en un momento en un momento en donde no hay certidumbre de hacia dónde va esto y el sistema educativo lo vamos a tener que reinventar. ¿Cuál es el impacto de la sociedad del conocimiento en el horizonte educativo de Latinoamérica? Lo primero es cómo va a estar Latinoamérica, qué Latinoamérica es la que vamos a tener en unos años, este horizonte educativo, cómo va a ser la escuela, es un hecho que no vamos a seguir dependiendo de las instituciones y de las escuelas cerradas que hemos manejado, de los edificios que conocemos como centros educativos y es un hecho que tampoco conocemos esta sociedad, cómo va a estar a corto plazo. Es un hecho que la globalización no va para atrás, pero es un hecho que necesitas distintos programas y una organización definitivamente diferente. Bueno, si les parece, un par de preguntas igual para nuestros panelistas, a mí me gustaría que conversáramos un poquito sobre, ya vimos un poco la problemática que enfrenta América Latina y está de alguna manera cohesionada. Entonces estos problemas generan automáticamente desafíos. ¿Cuáles son los desafíos principales a los que se enfrentan nuestros países para poder avanzar? Para poder tener un sistema actualizado, moderno, innovador, en el que las tecnologías ya no sean la novedad, sino que sean transversales, que sean un lugar común. Y sobre todo, el desafío para generar conocimiento. Si uno de los grandes males, lo mencionaba hace rato, de nuestra región es que no genera conocimiento. Compramos toda la tecnología y de ahí después los gobiernos se agarran para poder vender Pemex, que porque no había suficientes ingenieros aquí que desarrollen la tecnología que necesitábamos. Eso no es cierto. Pero son excusas que han tomado justamente para ejecutar ciertas políticas que han dañado a la población. Entonces seguramente hay desafíos muy puntuales a los cuales nos debemos enfrentar como región para poder avanzar y llegar a otros niveles, tal y como lo hacen en algunos países que siempre salen bien en las pruebas PISA, como Finlandia, o como Corea del Sur, o como Japón. Tal vez esto de las pruebas estandarizadas no dicen mucho. Es decir, simplemente es un puntaje, pero pues como indicadores nos dan ciertas luces de que algo no estamos haciendo bien en nuestra región y por lo tanto nos enfrentamos a desafíos puntuales. ¿Cuáles serían esos desafíos a los que tendríamos que enfocarnos para tratar de revertir nuestra situación? Bueno, me quedaría con la alusión que hace el doctor Víctor a las pruebas estandarizadas. Yo creo que en lo personal lo más revelador de los datos de PISA para el caso de México y en general para América Latina no son los resultados que nos ubican como con muy bajo desempeño. Eso tiene muchísimas explicaciones que son fácilmente reconocibles en la realidad. Lo que me llama la atención es que en los niveles de más alto rendimiento, en el quinto y sexto nivel, que son estudiantes realmente sobresalientes, muchos de ellos seguramente con dotación de inteligencia superior, ahí aparecemos en general los países latinoamericanos con fracciones de punto, es más, con fracciones por debajo de medio punto, punto cuatro por ciento, punto seis por ciento entre los dos niveles. Quiere decir que ahí hay una desviación de lo que estadísticamente correspondería a la población de jóvenes de 15 años con una dotación genética sobresaliente en términos de inteligencia, es decir, no registran esos niveles de desempeño ni siquiera lo que estadísticamente correspondería a más, menos cuatro, cinco por ciento de la población que tiene una condición intelectual sobresaliente. Ahí está el punto, ¿qué hizo nuestro sistema educativo con ese cuatro, cinco, seis por ciento de la población que tiene una inteligencia sobresaliente? ¿Dónde está que no aparecen las estadísticas? Y lo peor, si no aparecen las estadísticas, muy probablemente no estén en las escuelas. ¿Qué estamos haciendo con esos chicos, con ese recurso? Y bueno, claramente, si son chicos en condiciones de pobreza o en condiciones de marginalidad, su tránsito por la educación seguramente fue doloroso y breve. Ahí está uno de los principales desafíos. Y esto tiene que ver, insisto, porque no podemos reformar la educación y orientarla a la sociedad del conocimiento, a este presente lleno de innovaciones y disrupciones y de oportunidades. Si no revisamos los fundamentos del sistema educativo, está muy bien que la escuela esté al centro, está súper bien, que haya infraestructura, pisos, ventanas, bebedero, está perfecto. O dirían algunos, no, 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 el niño al centro, perfecto, bien, súper bien. El niño con sus niveles nutricionales y de salud cubiertos, con apoyos emocionales, perfecto, súper bien. Pero en el centro de la educación está el conocimiento. El conocimiento es la relación que explica lo que vamos a hacer con esos procesos de aprendizaje. Y si en el centro de la educación está, como refería Víctor, todavía estas rémoras de usos ideológicos, de control, o como decía Juan José, estas rémoras de afanes de construcción de ideologías unificadoras, como si fuera más cohesionadoras, como si fuera más importante el culto a los mitos y panteones patrios, que la posibilidad de abrirnos a un mejor futuro, de constituirnos y constituir a las nuevas generaciones, como ciudadanos de su tiempo, críticos, reflexivos, dialogantes, abiertos a pensar diferente, con estos recursos que nos da la filosofía, la epistemología, las nuevas tecnologías, las sociedades abiertas y dialogantes. Bueno, si todo eso, que puede angustiar a algunos, no se pone por delante de cualquier reforma educativa, las reformas van a transcurrir con facilidad, con bombos y platillos, con la inauguración de muchas escuelas, la presentación de muchos materiales, etc. Pero van a ir sobre un mismo carril. Lo que necesitamos es habilitar, trabajar con los docentes para hacerlos nuevamente sujetos de este cambio que sí tuvo resultados. No somos los mismos 50 o 60 años después de las grandes hazañas educativas de nuestros países, pero estamos embelesados en esa hazaña y queremos que los maestros nos sigan diciendo cómo y los maestros voltean a ver a dónde, quién les diga cómo. Y ahí está el libro de texto y ahí está la rigidez de las instituciones educativas, la inflexibilidad de los programas y no nos atrevemos primero a construir los maestros del siglo XXI. Ya pasaron 20 años, dice Juan José. Sí, pero los nuestros no son del siglo XXI, ni los que se están formando hoy en las escuelas. Si no comenzamos a cambiar desde ahí el modelo y no comenzamos también como sociedad a abrirnos a las oportunidades y desafíos que implica el renunciar a las certezas y comenzar a ver la educación como un proceso de generación de nuevos conocimientos, de producción de oportunidades y de realmente no reproducción, sino regeneración, recreación de nuevas sociedades y nuevos futuros, esto no va a ocurrir y vamos a seguir transitando por muchos años en un camino que ya no es el de otros, porque otros ya tomaron este desafío, hicieron lo que tenían que hacer, invirtieron lo que tenían que invertir, olvidaron lo que tenían que olvidar y están en un rumbo diferente. Y entonces vemos que hay futuros sorprendentes que nos dejan boquiabiertos y realidades que todavía son dolorosas, pasmantes, desafiantes en nuestro subcontinente. Yo solo añadiría una cuestión, yo creo que como investigadores es muy importante estar muy conscientes de esto. Bueno, empiezo con una pregunta que parece que no tiene que ver con el tema, pero tiene mucho que ver. ¿Cuántos de ustedes han estado en una sucursal bancaria en los últimos seis meses? Más o menos la mitad, ¿se dieron cuenta? Si yo hubiera hecho esta pregunta hace 20 años, todos tendrían que haber levantado la mano, porque en algún momento tendrían que haber ido a hacer algo. Y hablé de un lapso largo, porque si les pregunto en la última semana, o en las últimas dos semanas, seguramente no me hubiera levantado la mano nadie. Hay un hecho muy claro en que las instituciones o la manera en que estamos haciendo las cosas está cambiando y eso está cambiando en todos los sectores. Ahora lo voy a llevar hacia estos tres sistemas sociales que plantea Luhmann como un inicio. Los sistemas sociales, según Luhmann, son autopoyéticos. ¿Qué quiere decir? Que tienden a replicarse a sí mismos. Y aunque hay cambios, el cambio lo absorben de una manera muy lenta. El problema es que la democracia empieza a operar de una manera muy distinta en su principal componente, que somos nosotros. La comunicación y la toma de decisiones se está acordando a través de herramientas que no están consideradas en los sistemas democráticos. El voto, la comunicación, las ideas van a través de Twitter, van a través de WhatsApp, van a través de todas las redes sociales que se están manejando hoy en día. Y ahí es donde se toman las decisiones. Entonces, cada vez menos se están tomando las decisiones a través de los medios tradicionales. Lo mismo ocurre en el sistema económico. Bitcoin está teniendo un impacto mucho mayor de lo que se esperaba. Y en estos momentos se están discutiendo ya quitar al dólar como unidad básica. Y hay quien está proponiendo que la unidad monetaria que lo reemplace sea el Bitcoin. Cuando el Bitcoin no tiene un fundamento en específico, o sea, no hay oro atrás del Bitcoin. No hay algo físico detrás del Bitcoin. Entonces, estos cambios tienen una profundidad mucho mayor de lo que nosotros estaríamos esperando. Entonces, ¿cuál es esa respuesta que se tiene para Latinoamérica? O sea, Latinoamérica no puede seguir copiando lo que está haciendo el resto del mundo. Claro que tienes que estar enterado de hacia dónde va y demás, pero es un hecho que tenemos que estarnos cuestionando dónde va a estar Latinoamérica en este nuevo mundo. Y la preocupación de nuestros gobernantes, la preocupación política es a corto plazo, en donde voy a estar buscando la generación de una riqueza para el país. ¿Qué es lo que hacen la mayor parte de nuestros gobernantes? Pues hablo de la macroeconomía, de lo bien que está. Mientras que la macroeconomía no está dando una respuesta a la población y a un porcentaje muy importante de la población. Mientras yo no haga un análisis claro de dónde quiero ubicar a mi país o a mis naciones dentro de esta globalidad, va a ser muy difícil que tenga una imagen clara de cuáles son las cosas que debo transmitirle a mis estudiantes. ¿Y por qué no estoy dándole una respuesta a estos estudiantes que tienen una capacidad superior? ¿O por qué no estoy teniendo un nivel competitivo en estas pruebas que desde mi punto de vista lo único que hacen es encasillarnos en una batalla de competitividad a corto plazo? Que no tiene que ver con el futuro. Y la educación, el problema es que no estamos hablando del México o la Latinoamérica de hoy, estamos hablando del México o Latinoamérica dentro de 20 años. Entonces no puedes seguir haciendo reforma tras reforma, tienes que plantear qué es lo que quieres. Y en estos momentos es donde los investigadores tienen un peso fundamental, ¿por qué? Porque los investigadores son los que en base a lo que está ocurriendo y entendiendo todos estos fenómenos que están teniendo, pueden empezar a visualizar cuáles son estas necesidades. Es muy interesante ver cuando vemos los resultados de PISA, encontrarnos con que los países punteros, en vez de estar fortaleciendo sus sistemas educativos, los están reinventando. Corea está encontrando niveles de frustración muy elevados en sus estudiantes, en un nivel de competitividad deshumano, inhumano. Japón está bajando la carga de matemáticas y empezando a orientar matemáticas hacia negocios. Está hablando de materias de relleno, que yo veo muy cuestionable, pero empezamos a bajar la carga, le voy a dar materias básicas y después que el propio alumno elija hacia dónde se quiere ir. Un esquema muy diferente y le empiezo a meter más conceptos de globalización, de ciudadano global, de entender otras culturas. Y nuestros sistemas tratan de copiar lo que esos sistemas están haciendo. Finlandia cuestionó la escuela, Finlandia cuestionó las matemáticas, cuestionó al maestro. A ver, necesito maestros en la educación, necesito escuelas en la educación. Y llegaron a un nuevo esquema donde le dan una autonomía a la escuela tremenda, en base a sus propias comunidades y en base a la realidad que cada escuela está viviendo. Prácticamente el currículum se empieza a diseñar por cada escuela. Entonces, si tú empiezas a tener estos cambios, es muy interesante empezar a comparar eso contra lo que está pasando en nuestros países y ver si en realidad estamos siguiendo un camino correcto o si estamos siguiendo al mercado, tratando de sostener a una economía basada en la generación de riquezas que no está siendo distribuida de la manera adecuada y que nos está llevando a una inviabilidad. Perdón que lo ponga así, pero así hay muchos investigadores que lo ponen. Vamos a llegar a una inviabilidad del modelo económico, del modelo político, que nos va a meter en un problema tremendo si no cuestionamos verdaderamente qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. No quiero ser alarmista, pero sí es un cuestionamiento que como investigadores se debe de empezar a señalar y a resaltar de manera importante y que debe de haber una presión social importante para que los políticos reaccionen porque ni la política, ni la economía, ni las leyes están respondiendo a cómo está operando el mundo hoy en día y el mundo ya está operando diferente. Esa es la realidad. Por último, para terminar, también me gustaría plantear el asunto que vivimos ahora en América Latina, pero particularmente en México, hicimos una aportación al mundo con un neologismo, que se creó que es el de Ninis, los chicos que ni estudian ni trabajan. Y bueno, se hablaba hasta hace unos años de un bono demográfico muy importante que teníamos en toda la región y hoy en día se comprueba, de hecho, en México los que van a elegir a los gobernantes en las próximas elecciones son los jóvenes. Pero pareciera que esta generación de jóvenes que hoy están en la preparatoria, que están ingresando a la universidad, también se habla en contraposición de una generación perdida. Es decir, es una generación que es apática, que está con el teléfono todo el día, está pegado a la tableta, está pegado a Netflix y parece que los problemas del mundo ni le van ni le vienen, no le interesa nada de lo que suceda, puede ver un descabezado al lado y ya no le interesa porque además lo que el sistema también ha logrado a lo largo del tiempo es acostumbrarnos tanto a la violencia que nada nos espanta. Entonces es una generación apática y es una generación perdida, según algunos teóricos que han planteado eso. ¿Cómo lograr también revertir eso? La generación anterior todavía de profesores, por ejemplo, los profesores que son los encargados de darle forma a las nuevas generaciones, los normalistas de hace 30 años, era una generación que leía, era una generación que estaba informada, la mayoría, la gran mayoría tenían una formación incluso marxista, por lo regular eran de izquierda, tenían un pensamiento crítico, tenían esa capacidad de dar puntos de vista prácticamente sobre cualquier tema. Y hoy en día pareciera que no es así, podemos ir a una escuela normal, es decir, es la siguiente generación de docentes, y son estudiantes sumamente apáticos. Esto seguramente tiene que ver con el currículum, tiene que ver con el modelo, tiene que ver con los salarios que saben que no van a ser tan competitivos, tiene que ver con muchas cosas. ¿Cómo lograr revertir eso para que nuevamente volvamos a tener profesores que implementen y puedan generar en la siguiente generación un pensamiento crítico? Un pensamiento que, es decir, estudiantes que logren ser críticos ante las situaciones que se nos presentan en la vida, ya sea en la política, en la sociedad, en la economía, etc. Y si les parece con eso, vamos a ver. Hola, hola. Gracias. 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 Buenas tardes. Mejor. Ahí está. Brasil. Bueno, también, siguiendo un poco con la compañera de Brasil, en la exposición me sentí un poco incómoda porque hizo mucha referencia a modelos educativos del norte. Me parece que tenemos que intentar rescatar nuestras historias como latinoamericanos. Tenemos procesos democratizadores de la educación en el sur, puedo comentar la experiencia de Argentina, la compañera de Brasil puede comentar alguna experiencia de Brasil, podemos comentar alguna experiencia de Bolivia, podemos comentar alguna experiencia de Ecuador. de Ecuador, y a mí me hace un poco de ruido también la cuestión del movimiento estudiantil con Chile, que se haya hecho mucha referencia hacia modelos educativos de otro horizonte que no compartimos porque no compartimos la misma historia, no fuimos colonizados por ellos, nosotros no somos un pueblo colonizador, somos un pueblo colonizado, entonces muchas veces se remitirnos a aquellos países que nos han colonizado nuestra historia. A mí, no sé si me genera una cuestión por lo menos incómoda. Por otro lado, sí comparto como horizonte que el expositor, no sé cómo es tu nombre, que tenés la canción, que planteó un horizonte en la integración regional en un momento, me parece que ese es un horizonte educativo, la integración regional, empezar a pensar si tenemos deficiencia dentro de nuestro sistema educativo, por qué las tenemos, contextualizarlas, en dónde estamos parados, y a partir de ahí empezar a pensar un proyecto educativo regional. Porque evidentemente muchas experiencias de nuestros países latinoamericanos han intentado desarrollar un proyecto educativo nacional, y si bien han tenido avances, también hemos tenido fuerte retroceso cuando llegan los procesos de derecha. Entonces es evidente que sin la integración regional no hay proyecto educativo posible. Y después, por otro lado también, el compañero, ¿cómo es tu nombre? Víctor. Víctor. Habló de si el derecho a la educación es para todos. Por supuesto, los derechos son para todos, se ejercen o no se ejercen. O sea, el derecho a la educación es un derecho humano, el acceso a la educación es un derecho humano, y la educación es para todos. Después existen ciudadanos, compatriotas, jóvenes, mujeres, niños, que por alguna situación se elige que no estén dentro del sistema educativo, es otra realidad. Pero el derecho tiene que estar, el Estado lo tiene que garantizar, y tiene que ser para todos. O sea, no es que el derecho a la educación no es para todos. Eso simplemente, y me gustaría también un poco dialogar y ver qué piensan. ¿Nos da su oportunidad de abordar esto? Porque si no, se nos va a ayudar esto. Y seguimos contigo, ¿sí? ¿Poso? Sí, sí, sí. Eso es eso. Nada más aclarando un tema, este, la compañera de Argentina, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Costanza. A ver, el tema de educación disruptiva es un tema que estoy tomando de Alejandro Piscitelli, que es argentino. Entonces, es un concepto importante, ¿por qué? Porque sí, efectivamente, hay mucho que se está generando en el sur, ¿sí? Argentina es uno de los países líderes en el tema. Y retoman, ¿y tú cómo te llamas? Perdóname. Ágata. Y Ágata, lo que tú estás planteando es algo que tal vez no dejé claro en la invitación hacia los investigadores, pero es un hecho, a ver, la comunicación fluye, ¿sí? Y los sistemas sociales no dependen de las instituciones, son diferentes, el sistema social de las instituciones. Ahora, las instituciones surgen de cómo fluye la comunicación en los sistemas sociales. Luego, nuevamente, me estoy metiendo en el tema de Luhmann, ¿sí? ¿Por qué te resalto esto? Porque el sistema social ya cambió. La institución es lo que está tratando de mantener el sistema operando como va. Y ese colgarme de lo que el norte dice es un tema que viene, desde mi punto de vista, equivocado, ¿sí? En una visión de tengo que ser competitivo, tengo que estarme comparando con la OCDE, tengo que estar viendo lo que ocurre, y no de una necesidad de plantearme quién quiero ser en 20 años. Y esto es un riesgo tremendo, porque nosotros no somos ni Japón ni Finlandia, ¿sí? Pero sí tenemos que entrar a una globalidad, porque cada vez la nacionalidad va a ir desapareciendo. Todo esto ya son realidades, y las instituciones que van a salir de esto, son instituciones que tienen que ser creadas, y que alguien tiene que empezar a visualizar cuál es el camino. Ahí es donde está la invitación hacia los investigadores. Porque no nos hemos dado cuenta, pero las comunidades ya están, las redes ya están, y ya se están comunicando, y ya están empezando a operar diferente. La democracia ya es distinta, la economía ya es distinta, las leyes en la realidad ya son distintas. No hay un marco jurídico construido, y vamos 20 años atrás, vamos siguiendo el tema del derecho de la propiedad intelectual. La discusión en nuestros países está totalmente retrasada con lo que está ocurriendo en la realidad en Internet, y la manera en que nos estamos comunicando. Entonces, es fundamental que alguien empiece a documentar esto, y empezarle a dar una forma, para que los cuestionamientos adecuados para nuestros países estén planteados. Disculpa, y no sé si… Bueno, yo, pues, aquí, ¿se escucha? Aquí te escuchan, te escuchan todos. Sí, ah, bueno. Bueno, yo también tengo como preocupaciones, porque, bueno, estoy de acuerdo totalmente, que ni México ni ningún país de Latinoamérica tendría que copiar ningún modelo de otros países, porque la verdad es que son otras. Pero, y lees también que las sociedades están cambiando, y que las leyes están cambiando, y que las instituciones de estos grandes valoraban generales y nacionales están cambiando. Pero creo que es muy importante mirar cómo esos cambios, que son tan grandes y tan institucionales, no están en el mismo momento en el que bajan las comunidades, ni las sociedades, ni las escuelas. Me preocupa mucho también que, de pronto, pareciera como que la escuela es una unidad cerrada, un sistema, un género, ¿no? O sea, yo creo que habría que hacer una apuesta para hablar de las escuelas, pero contuve en las escuelas, que tienen una realidad muy compleja, ¿no? Que no implican solamente relaciones de aprendizaje, analizaje entre el maestro y el alumno, sino que son espacios en los que se tengan relaciones sociales muy complejas entre los profesores, los padres de familia, las comunidades, las transacciones sociales, los políticos locales, en fin, ¿no? O sea, ocurren demasiadas cosas después dentro de las escuelas, que creo que es necesaria mirar y que creo que esa mirada tiene que ponerse también en los estudios. Otra cosa que también me parece muy interesante y que es lo que es necesaria, que me preocupa también, es justamente pensar que las instituciones están cambiando y entonces, como si la escuela fuera a desaparecer, y creo que es muy delicado y muy grave que se piense que tiene que caminar el sistema educativo hacia allá. Por ejemplo, la reforma educativa en México, no es la última, que está haciendo, por ejemplo, la propuesta de concentrar las escuelas, un grado de las escuelas indígenas y las escuelas rurales, en estas escuelas de concentración, en donde llegan a muchos alumnos, pues pone en riesgo el dinero absolutamente y viola absolutamente todos los derechos de los estudiantes indígenas y campesinos, y bueno, y eso pasa en México, en América, en todos los países, en América, desde los casos similares. Entonces, me preocupa muchísimo que no se toquen con esos temas. Y otra cosa que también me preocupa mucho es que, de pronto, cuando hablamos de los maestros y cuando hablamos de los alumnos, vemos lo que no están haciendo. O sea, creo que las evaluaciones de maestros se concentran en lo que los maestros no hacen y no se concentran en lo que sí hacen. O sea, creo que los maestros actualmente, cuando uno se para en las escuelas y su trabajo en campo, mira que los maestros hacen muchas cosas, y son maestros también que tienen 23, 24, o sea, son chavos, pues, ¿no? Y creo que es muy importante, porque de pronto es que el maestro, las evaluaciones son, no siguió el programa, no siguió su planeación, no hizo más o menos cuánto, pero los maestros hacen muchas cosas en el trabajo que no tienen que ver nuevamente solamente con el proceso de violencia, sino con todo lo que implica lidiar con el sistema educativo, con la directora, con los padres de su familia, con los problemas sociales de los chicos, con las realidades psicológicas, con las realidades socioculturales, con conflictos de lengua, con migrantes, o sea, hay una realidad complejísima dentro de las aulas que creo que se tiene que mirar en el principio a menos de lo que no. Y bueno, también, pues, los estudiantes también hacen muchas cosas, también, y las grandes, o sea, hablar de y evaluar de las grandes relaciones como PISA o ENACE, ¿no?, cuando estaba con un hijo, también se concentraban en lo que los alumnos no aprenden, ¿no?, en el que existen más español y matemáticas, cuando de pronto no estamos mirando lo que sí aprenden, y creo que las investigaciones, y justamente si la academia puede existir en algún proceso de mirar qué es lo que sí pasa, para poder también orientar esos cambios, ¿no?, si en alguna forma se puede, porque también es clarísimo que, o sea, una cosa es el sistema político y las normas, y otra cosa es lo que no se puede hacer, y no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Sin embargo, yo creo que la primera disrupción que tenemos que hacer es aprender a no ver la educación desde los especialistas. Ahí ha estado un gran error en nosotros. Hemos convertido a los profesores en unos simples mensajeros de lo que piensan los especialistas en los escritorios. Entonces, ahí comienza a amar la educación en nuestros países, en nuestros países latinoamericanos. En segundo lugar, creo que hay otro elemento muy importante que debemos tomar claramente. A nuestros gobernantes ni a nuestros estados no les interesa la educación. Esa es una falsedad total. Si les interesara la educación, se comenzaría desde abajo. Como decía la compañera, desde donde está el docente, aplicando ese currículum oculto de lo cual ella hablaba en la escuela. Entonces, es otra falsedad creer que nuestros estudiantes son apáticos. A nuestra sociedad la han hecho apática hacia el estudiante y apática hacia el docente. Y por ahí comienza lo que decía el doctor hace un rato, de que a la profesión de educador la han denigrado. Y no ha sido una cuestión sin pensarlo. Ha sido una cuestión muy pensada porque el educador es el que genera a una sociedad del conocimiento desde las aulas donde está. Entonces, yo creo que la educación tenemos que pensarla desde otra perspectiva. Primero tenemos que cambiarle...